Nací en el arrabal Libre y poder decir lo que pensaba sin tener que huir Esperaba quién sabe quién, pero no llegó a cada paso Un puntapié a cada paso, un puntapié a cada paso Un puntapié a cada paso Padre, no pases inquietud por mí En la cárcel de la justicia estoy La lucha seguirá sin mí Y cuando salga se le hubiera mal Esperaba quién sabe a quién, pero no llegó a cada paso Un puntapié a cada paso Un puntapié a cada paso Un puntapié a cada paso ¿Dónde estás? Siempre esta noche aquí Escríbeme Dime que todo va bien Un puntapié a cada paso 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 Un puntapié a cada paso